¡Vuelve! 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 ¡Gran Día de Cumplimiento! Domingo 21 de Enero, 2018 El Ministerio Internacional de Maus invita a la gran reunión de santos del Dios Altísimo Pastores, intercesores, cantores, danzarinas, jóvenes, niños, hombres y mujeres de Dios Declarando a una sola voz que Jesucristo es el Señor En el poderoso mensaje de la Palabra de Dios el Pastor Enio Payano Jesucristo dijo, el que es digno de recibir esto, que lo reciba Pero el que no está preparado, no lo va a recibir Desde Miami, Ricardo Rodríguez Ricardo Rodríguez Del país, Marcos Yaroide y su banda en vivo Domingo 21 de Enero, 2018 6 de la tarde, totalmente gratis, en plena calle Tenemos dormido al espíritu inmundo de la idolatría Y no se despertará en el nombre de Jesús Invitan los pastores del Ministerio Internacional de Maus Y la pastora Abel Piscastillo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.